Nos vinimos a comprobar porque el Ministerio de Desarrollo Social tiene gente que está aquí colaborando con el Ministerio de Salud, que es quien lleva adelante el operativo de vacunación. Lo que pudimos comprobar es que está todo muy, pero muy bien. Los objetivos que nos habíamos trazado se han cumplido exitosamente. Y esto lo demuestra también muchas charlas que tuvimos con los docentes y que han manifestado su alegría de que todo haya salido muy bien, que no tuvieron que esperar, que rápidamente pudieron llegar al lugar de vacunar. Y después de la vacunación, los minutos de espera que son obligatorios para que no ocurra ninguna reacción adversa o si ocurre alguna cuestión vinculada a la vacunación que se pueda solucionar. La verdad que no tuvimos ningún caso complejo, salvo uno, pero que se solucionó rápidamente. Lo mismo en el resto de la provincia que hoy arrancó en las otras ciudades de las regiones. Así es, lo mismo en toda la provincia. Estamos colaborando básicamente desde el Ministerio de Desarrollo Social en Santa Fe y en Rosario. Y lo haremos pronto seguramente en las ciudades más grandes o cabeceras de departamentos. Aprovecho, Ministro, para preguntarle por la situación de los comedores. ¿Había dado algún atraso en los pagos? ¿Esto se regularizó? Sí, se regularizó todo. La verdad que a veces las exigencias administrativas hacen que se necesitan todas estas cuestiones tener resueltas para que una vez que se firman los convenios ya directamente se deposita los distintos recursos que le corresponden a cada uno de los comedores. Estamos trabajando con ellos, así que cualquier duda siempre lo plantean y tratamos de solucionarlo y que sea rápido el pago de los mismos. ¿Las tarifas siguen siendo las mismas? ¿Se ha pensado en actualizar los montos? Se han actualizado, muchos de ellos y otros que la mayoría están actualizados de acuerdo al aumento del presupuesto que tuvimos en materia de asistencia alimentaria a comedores y merenderos. Así que va en función de ese aumento.